Música Bueno y ahora seguimos hablando de arte, ya sabéis que aquí somos grandes fans del arte porque este es un programa pues muy cultural y queremos hablar de todo lo que pasa en nuestra ciudad y bueno pues voy a contar la anécdota, nos llegaban correos de una galería y yo decía pero esta galería de Madrid a mí para qué me manda correos y al final ayer por la tarde dije voy a ver a ver este newsletter, qué me quiere decir, qué me quiere contar pues de aquí de Murcia, perdonad mi incultura porque somos nuevas en el mundo del arte, mi compañera y yo y poco a poco vamos creciendo Entonces tenemos aquí sentados a María Ángeles Sánchez Rigal que es directora de la galería Art 9 Buenas tardes Muy buenas tardes Y tenemos al artista Sergio Porlán que tiene ahora mismo su exposición que está activa es Posibilidad del Iken Buenas tardes Buenas tardes Sergio tú ya habías venido aquí, ¿verdad? Sí, sí En alguna ocasión a presentar supongo que el proyecto anterior que hice con la galería y estuve con vosotros Pero ahora tiempo, hace tres años Hace tres años, que hace tiempecillo Pues nada, primero vamos a empezar presentando la galería Art 9 para la gente que nos esté escuchando y no la conozca Cuéntanos Pues mi nombre es María Ángeles, como has dicho, y dirijo la galería Art 9 desde hace 20 años O sea que ha sido una sorpresa el saber que os acabáis de enterar de que estamos aquí No, no, pero eso es incultura mía No, que va seguro, el arte no, no, no Pero que tenemos que hacer como más visibilidad, o sea tenemos que dar más visibilidad a los proyectos Porque realmente igual que te ha pasado a ti, que te interesa el arte y te acabas de enterar Que tenía muy buena pinta todo lo que recibía el Teneblätter pero que no sabía dónde estábamos Bueno, en fin, que nos ha encantado esa anécdota y que, bueno, intentaremos dar más visibilidad Pues no, porque se trata de eso, de llegar a muchísima gente y mostrar lo que hacemos, ¿no? Que es un trabajo muy interesante y acerca de los artistas contemporáneos con los que representamos Pues dirijo la galería desde hace 20 años y es un mundo que os voy a contar apasionado Porque está dentro del mundo de la creatividad y los artistas a los que representamos Abordan muy bien toda la problemática y la sociedad en la que vivimos Y siempre es muy apasionante el estar rodeados de gente interesante Y, bueno, que están muy vinculados a los problemas que nos rodean ¿Qué tipo de arte recoges en tu galería? Todo Bueno, el arte contemporáneo, cualquier disciplina y cualquier artista que se acerque Bueno, una selección de artistas que dibujan muy bien la línea de la galería Que definen muy bien las cosas que nos interesan Artistas que, aunque vienen de disciplinas y discursos diferentes Pero tienen una manera de hacer y abordan muy bien las problemáticas que a nosotros nos interesan Nos vamos a remontar hace 20 años ¿Por qué decidí montar una galería de arte? Estoy mucho más tiempo relacionada con el mundo del arte, más de 20 años Pues fue de una manera casual porque tampoco mis padres estaban relacionados Ni mi entorno con el mundo del arte Empecé a estudiar y a trabajar a la misma vez, o sea, para pagarme los estudios Y trabajé en un espacio que estaba relacionado con artistas Para mí fue una sorpresa muy grata y además me llegó a apasionarme Ver artistas que tenían cosas que contar, que estaban vinculados a un mundo muy interesante De las ideas y que tuve la oportunidad de ver proyectos que estaban empezando Y cómo se iban desarrollando En fin, cuando ves eso de cerca y tienes la oportunidad de formar parte de ellos O sea, a mí me apasiona de tal forma que dije, me quiero dedicar a esto A dar visibilidad, a seleccionar a aquellos artistas en los que creo A los que me emocionan y dar visibilidad a sus proyectos ¿Tú estabas estudiando ideas artes o algo relacionado a la historia del arte? Pues es muy interesante la historia Bueno, es apasionada Pues ahora vamos a hablar con el artista que actualmente está en tu galería Con Sergio Porlán Que nos va a hablar de su exposición Posibilidad de Liken Que ya lleva un tiempecito, ¿verdad? ¿Cuánto se inauguró? En septiembre, el 14 de septiembre Y acaba dentro de poco, ¿verdad? Acaba el 20 de noviembre 20 de noviembre, bueno, todavía nos queda un tiempecito Sí, pues Posibilidad de Liken es un proyecto específico Que he desarrollado para la galería Y, bueno, aborda las cuestiones que a mí me interesan Las problemáticas, sobre todo, relacionadas con el cuerpo contemporáneo Es decir, nuestro cuerpo es una mezcla de biología De medicina, de cultura, de tiempos Que se dan lugar también en el propio cuerpo Entonces, bueno, el proyecto de un artista es intentar cristalizar Esas obsesiones que están de fondo en todo su trabajo Y mostrarlo en un contexto de exhibición En este caso, pues, es la cuarta exposición individual que tengo en la Galería 9 Y he querido hacer un tipo de piezas que tengan como esa idea conceptual de fondo Pero que sean a la vez también piezas sensuales Es decir, cuando entra el espectador en la galería puede experimentar una serie de cosas Que no tienen que estar justificadas solamente intelectualmente Sino que pueden ofrecer una experiencia también sensorial Pero, vamos, mi trabajo gira en torno a esas ideas Que tienen que ver con la revisión del cuerpo Es decir, dónde acaba la biología, dónde empieza la cultura El cuerpo como recipiente de tiempos Y también como una estructura que puede ser artificial o natural Después, cuando subamos el podcast La imagen será una de tus obras que hay expuestas O sea, para que la gente, bueno, que se acerque Les invitamos a que vayan Y si no, pueden ver una de tus piezas Háblanos un poquito de tu trayectoria Bueno, pues yo comencé a formarme en una escuela municipal de artes plásticas en Lorca La EMAP Y lo que empezó como un hobby, pues, se convirtió en una manera de vida Ahí estuve con un profesor, Juan Jiménez Asensio Que ha sido un referente para mí Y, bueno, porque era una escuela de pueblo Pero muy ortodoxa O sea, era como muy centrada en las ideas Que se iban generando en el mundo del arte contemporáneo A nivel nacional e internacional De hecho, recibíamos publicaciones especiales, ¿no? En esa escuela Y yo pude, y todos los compañeros de esa generación Que luego algunos han seguido también vinculados al arte contemporáneo Pues tuve como esa sensación de que el arte No solamente era un divertimento Sino que podía ser una manera de estar en el mundo Una manera de relacionarte profesionalmente con ese sector Yo creo que eso fue la clave Vivir diez años en un contexto Que se podríamos decir didáctico, ¿no? Especial Lo que motivó que yo siguiera después vinculado al arte contemporáneo Eso yo creo que lo echamos en falta ahora Porque no hay espacios donde el arte y la cultura Se puedan tomar de manera seria para transmitirla a las nuevas generaciones Están los conservatorios Pero con el arte contemporáneo no hay instituciones Que desde la infancia puedan insertar esos valores Que son fundamentales De la creatividad En fin Pero cuando no hay espacios ¿Te refieres a que no hay museos en concreto aquí en Murcia? No hay instituciones Me refiero a todos los niveles A nivel educativo Es decir, los programas No hay programas claros que estén enfocados al arte contemporáneo O a la creatividad en general Y museos sí Pero todo eso va más allá de la etapa inicial Que es la de la formación del niño Me parece fundamental que de alguna manera Como están en otros países Se fomentaran ese tipo de instituciones Para mí fue fundamental Es decir, si yo no tengo un contacto de niño Con un espacio donde se le dé importancia a la cultura Pues quizás no estaría haciendo lo que hago Me entiendo Pues posteriormente vine a Murcia Comencé a hacer derechos Me parecía un horror Entonces, al final Decía, bueno Vamos a hacer una cosa más práctica Que no sea el trabajo del pensamiento Y simbólico de hacer cosas de arte Pero al final la cabra tira el monte Y termine de nuevo vinculado al arte contemporáneo O sea que... No podía ser de otra forma Pues no podía ser de otra forma Comencé en un aula Antes de que montaran la Facultad de Bellas Artes en Murcia Y después ya comencé los estudios en Bellas Artes Sí, sí Después me vinculé a la galería Y al final pues También colaboré con Cendea Que es un centro de pensamiento De arte contemporáneo Y al final es, bueno Generar una especie de familia afectiva Y de intereses comunes Que son, pues bueno La galería Los colegas Los teóricos Que bueno Que te acompañan En este recorrido ¿No? María Ángeles Ya entiendo que Cuando acaba una exposición O de manera paralela O ya se está pensando En otra ¿Tienes otra en mente? Bueno La programación de la galería Se hace casi a dos años Hacemos como Cinco exposiciones individuales En el curso de un año Luego paralelamente Pues hacemos charlas Y hacemos otras actividades Y ya acudimos a ferias internacionales O sea que la próxima Inauguramos el día 28 Me aprovecho para decirlo Que estáis invitados Inauguramos con Pablo Genoves Que es una referencia Es un artista internacional Y su discurso está muy vinculado Al momento en el que vivimos Ahora mismo Y bueno Pues esa es la forma de trabajar O sea que es decir Que diseñamos la programación Una o dos años prácticamente O sea que el día 28 Ya tendríamos una nueva exposición Pues me ha gustado mucho Teneros aquí A partir de ahora Cuando haya novedades Aquí los primeros Qué bien Muy bien Un placer Muchas gracias Pues agradezco muchísimo Que hayáis venido Haré lo posible Por ir a la exposición Antes de que finalices Claro Proverla en directo ¿Tú estás allí Habitualmente o se Voy mucho por allí Pero podemos quedar Si nos vas a visitar Pues es interesante A mí me parece muy interesante Te va a encantar Es un proyecto que además Enseguida después de escucharlo Hablar y que le interesa De acercar su trabajo Y ver las obras allí Es algo que de pronto En un pudele Encaja Pues muchísimas gracias Por haberla acompañado Gracias a vosotros Un placer Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!